¡Hola a todos! Hoy nos sumergiremos en el mundo de la ciencia ficción clásica. Junto con un equipo de investigadores de la Tierra, descubriremos los secretos más oscuros de la vida semi-extraterrestre. Así que ponte cómodo, cierra la puerta para detener a los agresivos chimpancés y toma una bebida caliente. ¡Empecemos! La película comienza con el informe final del Capitán Taylor. Una nave espacial procedente de la Tierra se prepara para aterrizar en un planeta lejano. El equipo lleva ya seis meses navegando por las inmensidades del universo. Durante ese tiempo, han pasado unos siete siglos en el planeta natal de los astronautas. Viajar a velocidades cercanas a la de la luz distorsiona el paso del tiempo. El comandante concluye su monólogo diciendo que ha abandonado el siglo XX sin ningún arrepentimiento. Al terminar su cigarro, el héroe se pregunta, ¿podrá la humanidad aprender de sus propios errores o seguirá librando guerras y destruyéndose a sí misma? Luego, Taylor se pone una inyección y se acuesta en una cápsula especial. El resto de la tripulación ya duerme en otras similares. Entre ellos se encuentran los astronautas Dodge y Landon, así como Stewart, la única mujer en la misión. El calendario marca el 27 de marzo de 2673. Taylor cierra los ojos y cae en un sueño profundo antes del último tramo del viaje. Los sueños intergalácticos se ven interrumpidos por un accidente. El transbordador se estrella en un planeta desconocido que se parece a la Tierra. La nave cae a un lago. Casi todos los miembros de la tripulación se despiertan. Inmediatamente después del descubrimiento del cuerpo de la mujer, el agua comienza a entrar a borbotones en la cabina y la tripulación decide abandonar la nave. Los personajes comprueban rápidamente la atmósfera del planeta en busca de oxígeno. Recogen sensores, un bote inflable y una reserva de provisiones. Luego se turnan para saltar al agua. Taylor es el último en abandonar el transbordador. Antes de hacerlo, echa un rápido vistazo al calendario y lee 25 de noviembre de 3978. Afuera, el trío aborda el bote y comienza a remar hacia la orilla más cercana. A su alrededor solo queda la superficie del lago y una vasta zona vacía. La nave se hunde gradualmente hasta el fondo ante el chiste seco de Taylor. Landon expresa la pregunta principal que preocupa a todos. Se pregunta dónde habrá terminado su expedición. El comandante responde que están a 320 años luz de la Tierra, en un planeta sin nombre que orbita una estrella en la constelación de Orión. Pero Landon no le cree. Sabe que el capitán no ha tenido tiempo de mirar los datos en la nave. Taylor descarta esto y dice que es que el equipo baje a la Tierra. Reúnen sus pertenencias en un banco rocoso y Dodge toma una muestra del suelo. Tienen suficientes provisiones para 72 horas. Landon se mantiene al margen al principio, pero luego se une a sus colegas. Dice que no puede dejar de pensar en Stewart y su desafortunado destino. El capitán, en cambio, no parece afectado por la pérdida de un tripulante. Taylor comenta fríamente que el accidente pudo haber sido causado por una fuga en la cápsula. El comandante también señala que la muerte de su colega ocurrió hace aproximadamente un año y la tripulación pasó aproximadamente 18 meses en la animación suspendida. Durante ese tiempo han pasado en la Tierra 2.000 años. En ese momento, Dodge recibe los datos del suelo. Muestra que ninguna planta puede crecer en él. Taylor establece una dirección al azar. Nadie se opone y el equipo comienza a caminar. Antes de partir, Landon coloca una pequeña bandera estadounidense en las rocas de la orilla. El capitán ríe histéricamente ante lo absurdo del gesto. El escuadrón pasa una montaña tras otra. Los héroes caminan día y noche. Después de muchas horas, escalan bajo la enorme sombra de uno de los acantilados, intentando determinar qué hacer a continuación. Taylor recuerda una vez más que han pasado 20 siglos en la Tierra y que todos los familiares y amigos de los viajeros están muertos. Es cínico, pero tiene una percepción sobria de la realidad, a diferencia de sus amigos, que parecen incapaces de aceptar lo sucedido. Dodge es un entusiasta explorador y lidera el grupo. Taylor es un soñador, ansioso por encontrar algo mejor que la humanidad en algún lugar del universo. Landon no es como ellos, está dispuesto a rendirse y morir en la arena. De todos modos, continúa el viaje. El comandante se burla de Landon por su estado de shock. El suministro de agua de los astronautas se está agotando, pero aún así deciden continuar. De repente, Dodge les hace una seña a sus camaradas para que se acerquen. Los astronautas desentierran su hallazgo con cuidado y siguen adelante. Al tercer día de su viaje, se encuentran con una nueva planta. Pero esta vez no le prestan mucha atención. Después de otra cadena montañosa, misteriosas siluetas oscuras comienzan a seguirlos. Justo antes de adentrarse en tierras más verdes, también descubren misteriosas efigies que parecen servir como espantapájaros. El grupo descubre la selva y encuentra agua. Llenos de alegría, el trío se quita la ropa y corre a nadar. Sin embargo, la felicidad no dura mucho. En la orilla opuesta, Landon encuentra huellas que se parecen a las de un humano. Cuando el equipo se da la vuelta para regresar, ven criaturas desconocidas arrastrando su ropa y sus mochilas. Los astronautas llegan al lugar demasiado tarde. Los héroes toman las pocas cosas que quedaron atrás, siguen a las criaturas y descubren un grupo completo de humanos reales. Están recogiendo maíz en un campo cercano y arrancando manzanas de los árboles. Los salvajes no prestan atención a los viajeros. Taylor ve inmediatamente a una chica bonita entre la multitud. Los nativos no hablan y visten primitivos harapos de piel. De repente, suena una fuerte llamada de invocación en algún lugar del bosque. Los salvajes se congelan unos instantes y luego se dispersan. Los astronautas huyen y se topan con sus perseguidores. Vienen hacia ellos desde varias direcciones, la mayoría con armas de fuego y a caballo. Los cazadores disparan directamente a los humanos. Al principio cuesta distinguir sus rostros, pero luego resulta que los salvajes están siendo perseguidos por simios que se han convertido en los seres más inteligentes de ese planeta. Atrapan a los humanos locales con trampas y redes, les disparan y los cazan como a una manada de jabalíes. Taylor derriba a dos de los perseguidores de sus caballos con un hábil salto sobre un obstáculo, pero pierde de vista a sus amigos. Landon intenta escapar de la persecución y salta a un lago desde una gran altura, pero esto no funciona. Los simios lo capturan de todos modos. Dodge logra escapar de las redes, pero lo matan de dos balazos en la espalda. Taylor descubre su cuerpo sin aliento e intenta escapar, pero resulta herido en el cuello y cae. También capturan a la chica que destacó entre la multitud. El capitán se encuentra con ella en la jaula cuando lo colocan allí. Los simios corren de un lado a otro, después de una cacería exitosa. Llevan a Taylor y a los demás cautivos a prisión. Allí el astronauta recibe los primeros auxilios. Los guardias odian a los humanos y los consideran animales sucios y transmisores de enfermedades. Solo la doctora Zira, una psicóloga animal, no está de acuerdo con ellos. Un simio llamado Galen lucha por la vida del extraterrestre. En la litera, junto al comandante, yace la chica salvaje. Galen dice de mala gana que los humanos no son más que animales inmundos. El siguiente episodio comienza con Taylor tirado en el suelo de su celda. A su alrededor solo hay barras de metal y paja dura que cubren el suelo de piedra. Un guardia lanza al comandante un chorro de agua fría. La gente de las jaulas vecinas extiende sus manos hacia los simios, pidiéndoles golosinas. No saben hablar. A Taylor le encantaría demostrar el talento que lo distingue de sus homólogos primitivos, pero su garganta dañada no lo cree buena idea y se niega a realizar sus funciones. Entonces, el astronauta simplemente mueve los labios y hace gestos simples. Zira lo llama ojos brillantes por el color azul de su iris. La psicóloga animal está encantada y realmente sorprendida por el simple hecho de que Taylor está intentando decir algo. Al parecer, es el primer caso de ese tipo en el planeta de los simios. Sin embargo, el colega de Zira no comparte su entusiasmo. Cree que el animal simplemente está repitiendo lo que ha visto. Taylor le hace una señal gentil a Zira para que se acerque. Ve el cuaderno y el bolígrafo en sus manos e intenta agarrarlos. Por este comportamiento, el guardia golpea al astronauta en las costillas con un palo de madera. En ese momento llega el Dr. Zayus a las instalaciones. Resulta evidente que la sociedad avanzada de los simios está dividida en castas. Los gorilas constituyen la fuerza militar y laboral. Los orangutanes, el clero y los funcionarios gubernamentales. Y los chimpacés, la especie intelectualmente más avanzada. Los científicos y exploradores. Zira quiere mostrarle su hallazgo a Zayus, pero el orangután, al igual que el guardia, no comparte su entusiasmo. Él también piensa que Taylor simplemente está intentando imitar el comportamiento de los simios que hablan. El orangután no escucha a Zira ni sus argumentos. Zayus ve a los humanos como animales que primero devoran sus reservas de alimentos en el bosque y luego saquean las tierras vecinas. Es partidario de eliminar a todos los seres humanos lo antes posible. Y considera que esa es la clave para la supervivencia de todos los simios. Zira decide trasladar a la chica que fue capturada a la jaula de Taylor. La salvaje examina y huela al astronauta. La psicóloga animal los mira encantada. La siguiente escena tiene lugar afuera, en una enorme jaula que utilizan para pasear. Zira se encuentra con su prometido, el arqueólogo Cornelius, y lo lleva a mostrarle a Taylor y sus habilidades. Su nueva amiga salvaje sigue al prisionero por toda la jaula. Cuando la psicóloga animal y su prometido encuentran a la pareja, el capitán intenta dejarles un mensaje en la arena. En ese momento, el Dr. Zayus se acerca a ellos. Mientras los simios hablan, Taylor intenta sin éxito escribir palabras en la arena bajo sus pies. Cuando su amiga se da cuenta de esto, arruina accidentalmente parte del escrito. En ese momento, otro salvaje se interesa por la arena bajo los pies del capitán. Lleno de ira y desesperación, el astronauta los empuja a ambos a un lado. Pero el hombre comienza una pelea. Los guardias los interrumpen, amenazan a Taylor con una antorcha, lo capturan y lo llevan de regreso al edificio. Una vez terminada la escaramuza, Zayus llama a Cornelius y le sugiere discutir los planes de la próxima expedición del explorador. El simio promete pasar por el consultorio del doctor. Cuando el arqueólogo se marcha, el guardia gorila le pregunta al desconcertado Zayus qué intenta demostrar Zira con su investigación. Al pasar por el lugar donde Taylor estaba dibujando en la arena, el doctor nota las letras sin terminar, pero decide arruinarlas con su bastón. El simio inteligente parece decidido a no creer que los humanos sean capaces de pensar. El capitán está encerrado en su antigua celda. Zira se acerca a la jaula y le expresa su pesar a ojos brillantes. Al principio asiente con la cabeza, pero luego, de repente, sujeta a la doctora. La presiona contra los barrotes y le roba un papel y un lápiz. Taylor se retira inmediatamente a un rincón de su jaula, pero el guardián que llegó al alboroto todavía le propina varios golpes con un pesado garrote y recoge el papel y el lápiz. Zira le pone un collar y una correa a Taylor y lo lleva a su casa para verlo mejor. Una vez dentro de la casa, el capitán toma un bolígrafo y comienza a escribir su historia, pero Cornelius piensa que todo es un truco y que los humanos no pueden aprender a escribir. En su nota, Taylor explica dónde se alfabetizó y les cuenta sobre su viaje espacial y sus orígenes. Pero los simios se muestran realmente incrédulos. El astronauta pregunta qué pasó con su último amigo superviviente. Zira y Cornelius dicen que no saben dónde está. Le piden a Taylor que les explique si se trata del mismo hombre que cayó del cielo con él. El capitán responde que no solo estaban cayendo, sino que volaban. Sin embargo, los simios siguen sin creerle. Sinceramente, no entienden cómo algo puede flotar en el aire y mucho menos en el espacio. En ese momento, el astronauta simplemente hace un avión de papel y lo lanza. Cornelius mira el juguete con desconcierto. A continuación, el protagonista decide pedir mapas de la zona. Cuando Cornelius le muestra uno, Taylor le indica la ubicación exacta de su nave. Zira y su prometido consideran que estas tierras están prohibidas y no creen que sea posible sobrevivir allí. También les parece poco probable que el capitán y su grupo pudieran caminar por las montañas durante tres días antes de ser capturados. Están seguros de que las condiciones fuera de las zonas exploradas son inhabitables. Zira cree que Taylor es la prueba viviente de la antigua teoría de Cornelius y del eslabón perdido en la evolución. El arqueólogo ha estado explorando sitios fuera del hábitat de los simios y ha encontrado allí restos de primates antiguos. Cree que los simios inteligentes evolucionaron a partir de ellos. Cornelius se muestra reacio a defender públicamente su teoría y teme ser acusado de herejía. Zira intenta convencerlo de que él lo intente. Sin embargo, el capitán interviene inmediatamente la conversación y dice que él no tiene nada que ver con su evolución. El prometido de Zira dice después que su postura contradice ciertos pergaminos sagrados, los principios según los cuales vive la civilización de los simios, y se niega a desafiarlos porque le gusta la estabilidad y espera un ascenso. El Dr. Sayus entra a la habitación con un par de guardias gorilas. Le reprocha a Cornelius que se haya olvidado de su encuentro. Junto con el Dr. entra Maximus, el comisionado local de animales. Está convencido de que el animal pertenece a una jaula. Zira quiere objetar, pero Maximus envía a Taylor de regreso a la celda con un bozal. En ese momento, Sayus nota el avión de papel en el suelo. Zira dice que es un juguete que puede volar. Encierran a Taylor en una celda con su amiga. Dos gorilas se acercan a la jaula y quieren llevarse al comandante para castrarlo. Ni siquiera surten efecto las garantías del director de que Zira quiere aparear a los dos y que se enojará terriblemente. La orden la ha dado personalmente el Dr. Sayus. Cuando el simio entra en la jaula, el comandante espera a que se acerque, le arrebata el bastón y lo aturde. Luego intenta escapar por su cuenta. Taylor asusta a los transeúntes y termina en una iglesia local. Se escabulle con cuidado a lo largo de las vallas decorativas para evitar ser visto por el predicador. En el interior se está celebrando un funeral. Un bebé simio ve al capitán y lo señala. El protagonista huye evadiendo hábilmente a los jinetes, escapando de las redes y abriéndose paso por el mercado. La persecución continúa en el museo local. La exposición se compone íntegramente de humanos salvajes disecados. Entre ellos se encuentra Dodge. Taylor sale corriendo a la calle y un jinete casi lo atrapa. Luego, los lugareños se unen a la persecución y arrojan al comandante todo lo que encuentran. Junto con ellos, los guardias arrojan al astronauta a una red, pero Zira llega a él a tiempo. Los simios quieren entregar al capitán al servicio de seguridad, cuando, de repente… Después del incidente, envían a Taylor de regreso a su celda con su dama. Él le da el nombre de Nova a la salvaje. La agradable conversación, o más bien el monólogo del comandante, es interrumpida por los guardias que rocían a los prisioneros con agua fría de una manguera. Mientras Taylor se distrae con el chorro, se llevan a Nova y la ponen en una jaula vecina. A través de los barrotes, Taylor mira a su elegida y le dice que la extraña. Piensa en Stewart y dice que ella estaba destinada a ser la nueva Eva. Luego, el héroe señala que aunque Nova no es tan inteligente como su antigua colega, no hay otra opción. Le da una sonrisa a la chica. La salvaje lo escuchaba con una mezcla de ansiedad y confusión en el rostro. Pero ahora intenta copiar la sonrisa de Taylor. Él se da cuenta y se sorprende. En ese momento, los gorilas entran a la prisión. Le ponen una correa al astronauta y se lo llevan. Nova sale de su jaula y le tiende las manos al comandante. Llevan a Taylor a lo que parece ser una sala de audiencias y los gorilas lo preparan para su juicio. Siguiendolos, Zira y Cornelius entran a la habitación. Le informan al capitán que le espera una especie de audiencia. Luego, entran tres orangutanes y ocupan los asientos de los jueces. Estos son el presidente de la academia, el comisionado de animales Maximus y el representante de la ciencia y la fe, el doctor Sayus. El fiscal es el doctor Honorius. Despojan a Taylor de toda su ropa porque el presidente cree que desprende un hedor horrible. Honorius está a punto de comenzar su discurso, pero Zira y Cornelius lo interrumpen. Quieren que al menos le digan al acusado por qué lo están juzgando. El tribunal se opone porque considera a Taylor un animal que no tiene ningún derecho según la ley sobre los simios. Zira intenta argumentar que el astronauta no es un simple salvaje, sino un ser vivo capaz de pensar. También descubre por qué convocaron a Taylor. Sayus dice que planean deshacerse de él, y a la pareja de chimpancés simplemente se les dio una oportunidad de explicarse por todo lo que ha hecho el astronauta. Los amenaza con repercusiones si continúan defendiéndolo. En ese momento, el capitán dice que se defenderá. Después de lo cual, dos guardias lo silencian brutalmente. Honorius acusa a Zira y su prometido de desviarse de los principios de la religión de los simios y estudiar cínicamente a los humanos. También quiere castigar a Galen, el cirujano que operó a Taylor. El fiscal del tribunal cree que la psicóloga y el director crearon deliberadamente un monstruo parlante a partir del animal salvaje mediante experimentos. Honorius decide demostrar la falta de inteligencia de Taylor. Realiza una prueba, pero las preguntas se refieren a los principios de la fe de los simios, que el astronauta, por supuesto, desconoce. Por ejemplo, el fiscal pregunta por qué los humanos no tienen alma. El comandante está de acuerdo en que no conoce bien su cultura y no tiene miedo de admitirlo, pero la comisión no está muy dispuesta a escucharle. Luego, el héroe escribe una declaración en una hoja de papel y les pide que la lean en voz alta. Cornelius expresa el texto escrito. Dice que Taylor es un extraterrestre de otro planeta. Sayus piensa que esto es solo una broma de mal gusto y sugiere encontrar a Landon, otro humano supuestamente inteligente. La procesión sale al patio, donde se encuentran todos los salvajes capturados durante la redada. Entre ellos, Taylor reconoce a su amigo. Sin embargo, el chico permanece en silencio y actúa de manera extraña. El astronauta se da cuenta de que Sayus está detrás de la cirugía cerebral de su amigo. Taylor intenta atacarlo, pero los guardias gorila lo atrapan y lo llevan de regreso a la sala del tribunal. Allí, el orangután se explica ante el comité y dice que Landon sufrió daños en el cráneo durante la redada y que los cirujanos animales ayudaron a mantenerlo con vida. Taylor toma represalias, acusándolo de cometer un crimen y diciendo que Sayus quiere hacerle lo mismo. Luego, los gorilas lo vuelven a callar. En ese punto, Cornelius interviene en la conversación. Dice que el capitán llegó efectivamente de la zona prohibida y la describió en detalle. El arqueólogo puede confirmar su testimonio porque realizó excavaciones en estas tierras. El tribunal señala que la autorización bajo la cual había actuado Cornelius fue revocada porque se excedió en su autoridad. Pero el científico responde que ya había encontrado restos de primates antiguos cuando finalizaron sus exploraciones. Su edad supera la de los antiguos pergaminos, el compendio clave de los principios de los simios. En ese momento, Honorius salta de su asiento y dice que lo que dijo es irrelevante. Sayus, sin embargo, permite que continúe la defensa. Pero cuando Zira comienza a argumentar que los humanos, en teoría, pueden ser inteligentes y capaces de hablar, los jueces hacen la famosa pose de los tres monos. Honorius anuncia la acusación estatal contra Zira y Cornelius por desacato al tribunal, planes maliciosos y herejía científica. El tribunal promete examinar todas las pruebas, emitir un veredicto y luego determinar el destino de Taylor. Los gorilas se llevan al protagonista directamente a la oficina de Sayus. Sayus le dice a Taylor que sus amigos chimpancés han sido liberados bajo fianza, pero que pronto serán juzgados por herejía. El tribunal ha puesto a Sayus a cargo del humano. El astuto simio planea castrar primero al sujeto de prueba y luego estudiar su cerebro, como hizo con Landon. Pero el villano está dispuesto a conceder un indulto si Taylor revela quién es y por qué ha llegado allí. El comandante responde que ya les contó todo en el juicio, pero que Sayus no le cree y pregunta dónde vive su tribu. En ese momento, el astronauta dice que criaturas como él viven en un planeta diferente, pero Sayus todavía se niega a confiar en el humano. Taylor, sin embargo, lo toma por sorpresa al decirle que el orangután no debe creerle al fiscal ya que está haciendo ese tipo de preguntas. Sayus responde que tiene razón y piensa que Taylor es un mutante, no un monstruo creado por el hombre. El héroe responde que Zira y Cornelius tenían una teoría similar sobre él, lo que significa que Sayus apoya la herejía. El orangután continúa el interrogatorio, pero ahora llama a Taylor por su nombre. Durante la conversación, Sayus le dice que la parte oriental del desierto, de donde vino el astronauta, es considerada inhabitable para los simios. Por eso nunca ha sido explorada. Sayus intenta descubrir si hay una jungla más allá de la zona prohibida de donde vino Taylor. Pero el astronauta responde honestamente que no lo sabe. En este punto, Sayus lo llama una amenaza. Promete encontrar las respuestas a sus preguntas mediante una cirugía en seis horas y envía a Taylor a su jaula. Un joven simio llamado Lucius ingresa a la prisión. Dice que trasladarán a Taylor al zoológico y se presenta como miembro del Ministerio de Derechos Animales. El director no confía mucho en él porque ya está entrada la noche. Entonces, el visitante le da la orden escrita. El gorila se da cuenta inmediatamente de que el papel es falso porque no tiene la firma del Dr. Sayus. Cuando el guardián queda inconsciente, el joven simio libera al astronauta de la jaula, pero el héroe insiste en llevarse a Nova con él. Se suben juntos a un carruaje y comienzan el viaje hasta el borde de la zona prohibida. Zira conduce. El viaje transcurre sin accidentes. En el destino, Cornelius recibe al grupo y sus caballos. Taylor toma inmediatamente un arma y se quita la correa. El arqueólogo sugiere ir al lugar de sus excavaciones pasadas. El grupo hace una pausa en el límite de la zona prohibida. Cornelius les dice que el tabú de visitar estos lugares es antiguo. Todo el mundo lo da por sentado y nadie recuerda por qué está prohibido ir a esas tierras. El arqueólogo propone dirigirse a la orilla del mar, donde se encuentra en el antiguo campamento de los científicos. El grupo monta en sus caballos, empaca las provisiones y abandona el carruaje. Más tarde ese día, el grupo llega al campamento. El capitán le sugiere a Cornelius mostrarle la excavación y los hallazgos. El grupo entra a la cueva a través de un andamio. Zira descubre sus perseguidores. Taylor y Lucius sacan sus rifles. El capitán hace inmediatamente un tiro de advertencia a los francotiradores en la montaña y apunta con el arma a Zayus. Este último ha llegado acompañado de un escuadrón de gorilas armados. El astronauta obliga a Lorangután y a sus hombres a retroceder. Zayus amenaza a Cornelius y Zira con la horca por traición, a menos que acepten dos años en prisión por herejía. El arqueólogo dice que quiere llegar a la verdad y sugiere que Lorangután lo siga al interior de la cueva para ver los hallazgos de los científicos. Zayus dice que, si los fósiles prueban que existe algo más antiguo, que la fe de los simios dejará ir a Zira y Cornelius. Lucius se queda para vigilar el campamento. Dentro de la cueva, Cornelius muestra sus hallazgos, puntas de flechas y otros elementos de antiguos primates que datan de trece siglos. Pero luego abre una tapa bajo la cual se encuentran artefactos aún más antiguos, 700 años más antiguos que el primer fósil descubierto. Y lo más interesante de ellos es que entre los hallazgos se encuentran herramientas bastante sofisticadas. Zayus intenta argumentar que todo esto puede ser discutido. En respuesta, Zira muestra una muñeca y dice que los humanos la hicieron ellos mismos porque no había huesos de simio cerca de sus restos. Zayus no le cree y continúa apelando a los antiguos pergaminos y al hecho de que los primates alguna vez intentaron mantener a los humanos en sus casas, pero luego decidieron que no podían ser domesticados. Mientras tanto, Taylor está analizando el resto de sus hallazgos. Entre ellos se encuentran anteojos y una prótesis de válvula cardíaca. Basándose en esto, el comandante llega a una conclusión lógica. Los humanos estuvieron allí antes que los simios, y su tecnología bien pudo haber superado a la de los primates. Zayus también intenta argumentar en contra de esto, pero… En ese momento se escuchan disparos desde afuera. Lucius nota a los enemigos que se acercan y dispara al aire. Taylor comienza a disparar. Nova huye de él y se esconde con los chimpancés. Luego, el capitán atrae a Zayus fuera de la cueva y lo toma como rehén. El orangután ordena a sus hombres retroceder y el comandante envía a Lucius a los gorilas exigiendo un rescate. Pide un caballo y provisiones para continuar su viaje por el mar. Taylor ata a Zayus. Los chimpancés piden liberar al líder de su fe, pero el capitán se muestra inflexible. Acusa al doctor de adherencia fanática a los dogmas. En respuesta, Zayus le pide a Cornelius que lea un verso de los pergaminos antiguos. Dice que el hombre no es más que un siervo del diablo que mata por deporte o diversión. Taylor lo escucha en silencio. En ese momento llegan los gorilas al campamento. Los chimpancés se niegan a seguir al humano porque creen que su inocencia ha sido probada. Entonces, el astronauta se despide, se lleva a Nova y monta en su caballo. Al despedirse, besa a Zira. En el último momento, advierte a Zayus que no lo persigan. El doctor responde que siempre conoció la verdadera naturaleza del hombre y esperó su llegada con miedo. Taylor se marcha para buscar respuestas sobre el planeta y la vida en él. Los chimpancés desatan al orangután. Los gorilas quieren correr tras ellos, pero Zayus los detiene. En cambio, les ordena volar la entrada de la cueva para ocultar la evidencia de la inocencia de los investigadores. Zayus amenaza a Zira y Cornelius con un juicio por herejía. Lucius intenta reprocharle por frenar el progreso, pero el doctor está convencido de que con ello está salvando el futuro. La pareja a caballo, mientras tanto, se aleja cada vez más. Al atardecer ven una imagen inesperada y aterradora. Taylor cae de rodillas y maldice a la humanidad por su sed de autodestrucción. Curiosamente, la película se rodó con un presupuesto muy limitado. Por eso, la sociedad de los simios no estaba tan avanzada como la de los humanos de los años 60. Aunque inicialmente serían más avanzados, el estilo de vida de los simios se revirtió casi a la edad de piedra debido al alto coste de producción. Sin embargo, los esfuerzos por ahorrar costes no afectaron la alta calidad de la composición protésica. Fue realizada por un verdadero cirujano plástico que reconstruyó los rostros de los soldados heridos de la Segunda Guerra Mundial. Como siempre, encontrarás el nombre de la película en la descripción del vídeo. No olvides darle a Me Gusta a este vídeo y activar la campana para enterarte primero cuando subamos nuevos vídeos. Y finalmente, dinos en los comentarios qué otras películas sobre simios conoces. ¡Suscríbete al canal!